Tercer día de la novena a la Inmaculada Concepción Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, ante tu divina presencia reconozco que he pecado muchas veces y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de haberte ofendido. Señor, ayudado de tu divina gracia, propongo no volver a caer más, confesarme y cumplir la penitencia que el Confesor me imponga. Amén. Oración Dios te salve, María, llena de gracia, y bendita más que todas las mujeres, Virgen singular, Virgen soberana y perfecta, elegida para Madre de Dios y preservada por ello de toda culpa desde el primer instante de tu concepción. Así como por Eva nos vino la muerte, así nos viene la vida por ti, que, por la gracia de Dios, has sido elegida para ser Madre del nuevo pueblo que Jesucristo ha formado con su sangre. A ti, Purísima Madre, restauradora del caído linaje de Adán y Eva, venimos confiados y suplicantes en esta novena, para rogarte nos concedas la gracia de ser verdaderos hijos tuyos y de tu Hijo Jesucristo, libres de toda mancha de pecado. Acuérdate, Virgen Santísima, que fuiste hecha Madre de Dios, no sólo para tu dignidad y gloria, sino también para salvación nuestra y provecho de todo el género humano. Acuérdate que jamás se ha oído decir que uno solo de cuantos han acudido a tu protección e implorado tu socorro haya sido desamparado. No me dejes, pues, a mí tampoco, porque si no, me perderé. Que yo tampoco quiero dejarte a ti, antes bien, cada día quiero crecer más en tu verdadera devoción. Y alcánzame principalmente estas tres gracias. La primera, no cometer jamás pecado mortal. La segunda, un gran aprecio de la virtud. Y la tercera, una buena muerte. Además, dame la gracia particular que te pido en esta novena. Si es para mayor gloria de Dios, tuya y bien de mi alma. Amén. Lectura bíblica tomada del Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versos del 26 al 38. Dios envió al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la familia de David. El nombre de la virgen era María. El ángel le dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó y pensaba que significaría aquel saludo. El ángel le dijo, No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en tu seno y vas a dar a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Él será grande y con razón lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su antepasado. Reinará sobre la casa de Jacob por siempre y su reino no tendrá fin. María entonces dijo al ángel, ¿Cómo podré ser madre si no tengo relación con ningún hombre? Contestó el ángel, El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, tu hijo será santo, y con razón lo llamarán Hijo de Dios. María dijo entonces, Yo soy la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Consideración. Consideramos como María, Santísima, no fue un instrumento puramente pasivo en las manos de Dios, sino que cooperó a la salvación de los hombres con fe y obediencia libres. Ella, enriquecida desde el primer instante de su concepción, con una santidad en extremo singular, al aceptar el mensaje divino, se convirtió en Madre de Jesús, y al abrazar de todo corazón, sin entorpecimiento de pecado, la voluntad salvífica de Dios se consagró totalmente como esclava del Señor, a la persona y a la obra de su Hijo, sirviendo con diligencia al misterio de la redención con Él y bajo Él, con la gracia de Dios omnipotente. Por esto, la Iglesia llama a la Madre de Dios totalmente santa e inmune de toda mancha de pecado, como plasmada y hecha una nueva criatura por el Espíritu Santo. Procuremos quitar de nuestra vida todo obstáculo, todo pecado que nos impida llegar a Jesucristo, haciendo una buena confesión. Oración del tercer día Oh Santísimo Hijo de María Inmaculada y benignísimo Redentor nuestro, así como preservaste a María de todo pecado venial en toda su vida, y a nosotros nos pides que purifiquemos más y más nuestras almas para ser dignos de ti, así te rogamos humildemente por intercesión de tu Madre Inmaculada, nos concedas la gracia de evitar los pecados veniales y de procurar y obtener cada día más pureza y delicadez de conciencia. En este momento, se pide la petición de la gracia que queremos alcanzar en esta novena. Letanías a la Virgen Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios, Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios, Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Madre de Misericordia, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Virgen Digno de Veneración, ruega por nosotros. Virgen Digno de Alabanza, ruega por nosotros. Virgen Poderosa, ruega por nosotros. Virgen Clemente, ruega por nosotros. Virgen Fiel, ruega por nosotros. Espejo de Justicia, ruega por nosotros. Trono de la Sabiduría, ruega por nosotros. Causa de Nuestra Alegría, ruega por nosotros. Vaso Espiritual, ruega por nosotros. Vaso Digno de Honor, ruega por nosotros. Vaso Insigne de Devoción, ruega por nosotros. Rosa Mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de Marfil, ruega por nosotros. Casa de Oro, ruega por nosotros. Arca de la Alianza, ruega por nosotros. Puerta del Cielo, ruega por nosotros. Estrella de la Mañana, ruega por nosotros. Salud de los Enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los Pecadores, ruega por nosotros. Consoladora de los Afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los Cristianos, ruega por nosotros. Reina de los Ángeles, ruega por nosotros. Reina de los Patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los Profetas, ruega por nosotros. Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los Mártires, ruega por nosotros. Reina de los Confesores, ruega por nosotros. reina de las vírgenes ruega por nosotros reina de todos los santos ruega por nosotros reina concebida sin pecado original ruega por nosotros reina asunta a los cielos ruega por nosotros reina del santísimo rosario ruega por nosotros reina de la familia ruega por nosotros reina de la paz ruega por nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo perdónanos señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo escúchanos señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten misericordia de nosotros ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de cristo oración te rogamos nos concedas señor dios nuestro gozar de continua salud de alma y cuerpo y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre virgen maría vernos libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas por cristo nuestro señor amén oración final bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues todo un dios se recrea en tan graciosa belleza a ti celestial princesa virgen sagrada maría te ofrezco en este día alma vida y corazón mírame con compasión no me dejes madre mía así sea amén les invitamos a que nos acompañen en esta novena a la inmaculada concepción maría sin pecado concebida ruega por nosotros que recurrimos a ti y recuerden que bajo el manto de maría santísima cabemos todos dios les bendiga